Hola, buenas a todos mis queridísimos Lores, soy Minerset37, estamos aquí en The Villagamings, esto es Red Dead Redemption 2, episodio 1 No sabéis las ganas que tenía yo de jugar a este juego, o sea, ojo, me lo pasé en su momento cuando salió, pero quería grabarlo, quería jugarlo de nuevo Ya es la tercera vez que me lo paso, la tercera vez que me lo paso a este y el otro, el anterior, creo que me lo pasé tres o cuatro veces también De hecho yo, en todo esto, todo está para Fernal, ya que es grabar y toda esta historia, empecé por esto, por Red Dead literalmente O sea, lo que es jugar con Leviator, Brian GT, Jominis, etc, 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 el Minecraft, eso era totalmente diferente O sea, yo jugaba con ellos, perfecto, pero yo pensaba en plan de, me gustaría jugar yo solo, me gustaría jugar a algo, ¿a qué puedo jugar? Y fue en ese momento cuando me compré Red Dead Redemption 1, el anterior, sí, el anterior, ¿vale? La historia de John Marston de Playstation 3, me lo pasé en Xbox, en Playstation 3, y bueno, sí, en Xbox en Playstation 3 las plataformas las cambia Y dijo, coño, pues me gustaría un montón grabarlo, la verdad, y me compré dos capturadoras, las dos capturadoras me fueron mal, las devolví Y luego vino esta y, uy, aquí estamos Así que... Vamos a jugar, que tengo mucha ganas, la verdad De hecho, las primeras pruebas de la capturadora las hicimos con Red Dead Redemption Ángel me acuerdo que él estaba con él en llamada, toqueteándolo todo, más o menos mirándolo bien Y él lo decía y dice, enhorabuena, a ver si me subí ya Red Dead Redemption, que tengo ganas O sea, no sabéis la cantidad de historias, de emisiones que hay O sea, secundarias y principales, ojo, ¿eh? Siempre me ha llamado más la atención Red Dead Redemption que GTA Mira que a GTA he jugado más todavía Bueno, más todavía, perdón He jugado a San Andreas, Liberty City y GTA V Realmente Pero lo que es modo historia, me mola mucho más Red Dead Totalmente O sea, también es verdad que yo soy mucho de... Me he criado realmente viendo películas del oeste, con mi padre y con mi abuelo Entonces, pues supongo que es algo que en cierta manera me atrae Voy a subirlo porque parece que está bajito Pero es que realmente, bueno, es que luego va a hacer boom Ahí empezamos Yo con el primero lloré, en su momento Cuando me pillaron ahí en la época de prepuber... Bueno, prepuber y pubertad, realmente Unidos y los pistoleros estaban llegando a su fin Estados Unidos se estaba convirtiendo en una tierra de leyes Realmente es... O sea, el oeste americano es... Me traduzco muchísimo... Bueno, sí, muchísimo... Iba a decir pocos años después de la llegada de Colón Pero sí, sí, muchísimo, muchísimo más Incluso el salvaje oeste estaba a punto de desaparecer Pues la modernización de lo que es lo salvaje a lo moderno El transporte público, civilización realmente que está llegando de otras ciudades De otros continentes Todavía quedaban algunas bandas que eran perseguidas y aniquiladas El otro día vi un documental de esto De que hay muchas veracidades del juego Que están basadas en historia real Rockstar Game presenta... O sea, yo os lo prometo O sea, pagaría ya... O sea, si mañana mismo sale un Red de Rion 3 Pago ya Pago ya, me compro la P5 de salida si hace falta O sea, pido un préstamo vendo un Rion O sea, os lo prometo O sea, yo este juego lo he gozado Y gozado y gozado Pero ¿y el uno qué? ¡Ah, ah, ah! Vamos en orden Realmente estamos yendo en orden Anda que no hay que dar años al 3 A ver A mi parecer Creo que... ¿Se escucha todo bien? ¿Eh? ¿Se escucha todo bien? ¿Eh? ¿Se escucha todo bien? Madre mía, que es que... Por favor Pasada Sí, muchas gracias No, no, sí, sí Lo tienen que estar unos varios años Desde luego Pero... A lo que digo Que la saga Red Dead Realmente O sea... Red Dead Revolver Salió en PlayStation 1 Entró PlayStation 2 Y a finalizar PlayStation 2 No, Red Dead Revolver Fue PlayStation 2, perdón Y al estar finalizando Entrada de PlayStation 3 O fue al revés Hay un lío muy raro Que es en plan de... Va por generaciones de consolas O sea, en plan de... Red Dead Revolver PlayStation 2 Ok Lo va alargando ¿Eh? Y lo saca a finales de... De la... A finales de la era de PlayStation 2 Perfecto Entra PlayStation 3 Y saca una remasterización A finales de PlayStation 3 Saca Red Dead Redemption Ok A finales Y en Red Dead Redemption Lo raro es que no hayan sacado Una remasterización del original Del primero Está acabando la PlayStation 4 Y sacan Red Dead Redemption 2 ¿Qué pasa? Cuando esté acabando la PlayStation 5 Sacarán Red Dead Redemption 3 Eso intuyo yo Ay mía Cada vez tengo más... Cada vez... Tengo más... O sea Más claro que... Parezco un puto gangoso A la hora que hablo Me trapo un montón Hablo muy rápido Hablo muy rápido Este es un hijo de puta O sea, si habéis venido a ver Red Dead Redemption 2 Y sin saber nada de la historia Lo más probable es que os llevéis algún spoiler por mí Porque el I have a plan Lo tengo Vamos, aborrecido No os voy a mentir Salió caldo Qué asco Nos vamos a ir a largo tiempo Nos hemos pasado lo peor que esto antes Mr. Pearson Mrs. Grimshaw Necesito que te transforme este lugar En un camp Podemos estar aquí por unos días Ahora todos de ti Todos de ti Todos de ti Estén seguros Estén fuertes Estén fuertes Estén fuertes Estén conmigo Estén conmigo No lo hemos terminado Vamos, Arthur No hay lengua que flipas este hombre Ahí se me han perdido de los controles de esto Ahí se me han perdido de los controles de esto Esto de la X es maravilloso Yo lo mantengo Solo tengo que De girar el caballo Y yo lo sigo No Ya voy, coño Puedo modificar los subtítulos Intensidad Me voy a parar el tónico No se ha ido al tónico No se ha ido al tónico A ver, una ubicación Que es toda ayuda No se ha ido al tónico Prefiero el punto, creo, ¿no? Sí También el punto de retícula ¿Dónde están? ¿Dónde estarás? Ok Realmente el juego empieza En cuanto empezamos a A pirarnos de aquí, ¿eh? R1 Ok Así lo podemos centrar Eso es maravilloso O sea, este Modo de película Este pulso así Y va automático Va cinemático El juego es una puta Es una puta O sea, es una puta Pasada Es las partículas Y todo Que pasa con el dinero Mierda, no se lo he preguntado ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Otro cabrón ¿Quién era la pequeña esa? ¿Quién era la pequeña esa? No me acuerdo yo No me acuerdo yo de ella O sea, todo esto es el primer nivel Luego creo que no vuelve a ocurrir Una tormenta así No la hagas encontrarse como así No me acuerdo yo de ella ¿Va a ver? ¿Veas a ver John? ¿Veas a ver John? ¿Veas a ver? No vi mucho de nada Once este storm came in He hasn't seen him He'll be fine Things always turn out right for that boy I hope Mac and Sean Are still out there somewhere too Hey, Arthur Let me take the rear You move up O vale Esos acentos De Luisiana O de metidos para adentro O sea, perdonen si no hablo mucho Pero es que Es que leílo ¿Vas a hablar con las personas ahí ya? No Como nos dijo Mira, pero no hablas con nadie Solo seguimos las ordenes ¿Sabes mí? Bien ¿Cuánto más lejos? No lejos ¿Qué significa eso? No lejos Gracias Ok Vamos a seguir Pero No se No Había delante enemigos No Ok Vamos a ir A salud Vale, perfecto Te van introduciendo en el juego Obviamente Te están divirtiendo adentro Parece Los matamos a todos ya Ya pues como no se ven los caminos Hola jajaja O no Te van Te van en el estómago. Tal que los matemos a todos los días. Vamos a ver qué pasa, si no lo apunto ni disparo. Mierda. ¿Por qué no me cubro? Pero bueno. Te ha pulsado aquí para seguir al forajido. Ya está, ¿no? Vamos. Vamos. No me había fijado en eso. Que si os he dicho yo que tiene unos efectos y unos detalles que flipas. Esto es como... El de... ¿Qué caso? Vamos a saciar, ¿no? Ah, pues no. O sea, aquí salía la de Dios. Aquí donde... Fruta en lata. Venga, toca la premia aquí, ¿no? Y de todo. Hostia, es verdad que tengo que comer. vale aquí te enseñan a usar lo típico prefiero usar esto que tengo más pero si está todo aquí seguro lo puedo hacer así pensaba que podía ver mejor la foto pero ya casi este hombre es imbécil se ha forajido y se deja la pasta es tortísimo 7 de septiembre y 8 de madre mía la play va a reventar bueno uno menos no por suerte el red de redemption 2 lo aguanta mucho mejor que el deisgon por ejemplo que iba a tirones oye pues en serio tú cogerlo todo claro cigarrillos de primera nos fumamos unos cigarritos puta madre creo que los alimentos así no se ponían malos creo objetos que tengo provisiones y todo hombre a ver qué hay por aquí vamos a ver esto me da me ha acordado me ha acordado me ha acordado me ha acordado él empezó voy a romper tu me ha acordado ¿qué pasa? este hombre me ha bajado ¿ojo? 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 ¿qué pasa chulo? a ver cómo se esquiva vale manteniendo el cuadrado ¿no? vale manteniendo el cuadrado se esquiva perfecto muy bien eso es perfecto lo matamos ya ¿no? si no sabe nada a ver ya está ¿dónde está mi revólver? a mí ¿verdad? ¡ay! ¡ay! el mierda ese que dirigía con ¿puedo saquearlo? que roto el juego no me jodas eso parece que es un brazo debes mantenerlo tielo ahí o... es que tengo uno estaré con la silla hace tres días que está con esos hijos de puta o sea, vamos somos hombres malos pero no somos ellos, ¿ha dicho? mi agua era la música de Spaghetti Western o sea, impresionante la música de Spaghetti Western 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 ¿Qué? ¿Cómo se hace que Arthur obtenga una sala y obtengo una cama con Bill Williamson y un montón de darkies? ¡Para matarlo! Te quedas ciego así de repente. Entra perseguido por un recuerdo. El calor no se apaga. Él es fuerte y es inteligente. A menos fuerte. Hola, Arthur. Abigail. Arthur, ¿cómo estás? Solo bien, Abigail. ¿Y tú? Preciso que... Me siento, me siento que le preguntes, pero... Es Lidl John. Se ha caído en una caja de nuevo. Él no ha sido visto en dos días. Tu John va a estar bien. Quiero decir, él puede ser tan malo como las rocas y tan malo como el arroz, pero eso no está cambiando porque se fue aca en algún desnudo. Por favor, vay a ver. ¿Javier? Sí. ¿Javier, podrías ir con Arthur para ver a John? Tú eres los dos mejores hombres que tenemos. ¿Y ahora? She's... We're all... We all were pretty worried about him. I know... The situation we're reversed and... You look for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. Aquí es donde se descubre dónde... ¿Por qué John muster te last like la petita才? literalmente yo lo digo quitando ese árbol del medio ahora mismo todo así difuminado parece una película de verdad parece un action movie venga esto que bonito es bueno seguimos y ya está no sé si había un modo para ver las huellas y todo eso a mí a los caballos los caballos que tienen que quedar con que la icos no sé si lo han ido pero tú estabas allí Javier qué realmente pasa en ese barco teníamos el dinero parecía bien pudo todos están en todo ¿En qué parte del mapa estamos? Espérate lo grande que es esto, estamos en lo que es la frontera donde nunca más podremos volver a poner, no vamos a poder volver aquí ves ya que van poniendo, ya te suele estar poniendo cositas en plan de Dutch es lo esto y todo eso y para que te venga esa situación ¿Pero tú ves algo por aquí? porque yo no veo absolutamente nada, ahora tengo una escopeta es que fliega Es que, vamos, es que es para flipar todo este juego, no me jodáis. Vais a por una, las montañas, y a lo mejor voy los tres, literal. Lo raro es que vaya ahí situado por ello. Ahí. Ahí arriba? Si voy detrás de este señor, mejor. Prefiero llevarla de esta, o sea, no me jodas. Estoy obligado a cambiar, ¿no? ¿No ves que tengo un arma ya? ¿Eh? Tonto las tres. ¿Por qué quiero un escopeta? Ahora llevo la escopeta. Le vuelvo la cabeza a Javier Escuela. No me acuerdo, cuando jugué el 1 no me enteraba de mucho. O sea, simplemente es en plan de, bueno, estoy buscando forajidos y ya está, pero... También es verdad que lo jugué muy crío. En plan de, disparo, mato y ya está. O sea, que te haces con la historia realmente. O sea, que te haces con la historia realmente. al principio al principio también se me hizo hasta un poquito lento no la primera vez y el resto de las veces objetos a contaminar el planeta estamos bien la era moderna y su puta madre si, si, si yo no podría subir eso apretar un poco hombre como se corría aquí mierda era con la X ¿no? como se corría tanto blanco me está me está doliendo la cabeza están aquí ¿no? están aquí ¿no? está hecho polvo te tienen que doler en las extremidades del frío imagínate vamos compadre ah, vale que estoy obligado ¿no podéis hacer algún apaño o algo bueno? iba a decir algunas ramas o algo para hacer una especie de tira de esas de esas bueno primero que venga me lo cargo ven aquí primo cada uno de ellos me lo voy a tener que cargar a mano pues quizás sean dos híjate puta puedo rajarlos no me deja la mierda pero es que la piel la piel de lobo tiene vale pasta voy a enchufar una lucecita o algo me he quedado ciego o sea todo el blanco todo el blanco de la pantalla y todas curas destaca muchísimo Cago en los chuchos la mierda un tiro en toda la espalda no tenía que haber matado al primero le pegan la cadena pues sí, porque de verdad para estar aquí fuera tenéis que ser unos putos desgraciados vamos a seguir atacando ¿Era aquí? Mira que si se habéis equivocado ¿No tenemos alguna ayuda? ¡Vamos, ayudemos a ir! ¡Vamos! 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 ¡Aquí nos va! ¡Era es su destino! ¡Vamos! ¡Vamos a ti calma! ¡Gracias! ¡Gracias ambos! ¡Esto es un nuevo nivel, incluso por sus niveles! ¡Gracias, Arthur! ¡Gracias! ¿Has algún otro chupo que necesitamos salvación? He. No hoy... ¿No nos habíamos dicho que nos vamos salir de esto? Estaba hablando con Herr Strauss, cuando el aire se rompe, creo que tenemos que seguir hacia el norte. ¿El norte? ¿En todo eso? ¿Esa civilización? Lo sé. El norte es donde nuestros problemas son peor. Vamos, Herr Strauss, vamos a ir caliente. Hace toda esa civilización. Están las cosas más chungas para hacer, ¿eh? La consola va a explotar. Hemos estado corriendo por semanas. Hemos encontrado la ayuda y he estado restando aquí, en algún antiguo abandono en la ciudad, mientras esperamos que el aire se despliegue. Hablemente el verano que había esperado. A medida que exploras en tu diario se notan los acontecimientos y luego los pensamientos, mantén cuidado para leerlo. Blackwater. Llevamos semanas huyendo. Quiero decir, más de lo normal, el robo del ferry que llevamos a cabo en Blackwater acaba siendo un desastre. Mataron a la joven Jenny, pobrecilla, y nadie está seguro de si Sin y Mac están muertos o los capturaron. Dude, Dutch, disparó a una chica. No sé muy bien si por accidente o a propósito, y es posible que nos haya entendido una trampa. Hoy hemos despavorido por las colinas y dejamos atrás casi todas nuestras cosas. La primavera no está yendo como esperaba. Osea y yo habíamos planeado un robo por nuestra cuenta en Blackwater, pero creo que eso ya quedó atrás, como a la mayoría de mis anteriores pertenencias. Me preocupa enormemente que ocurriera después, cuando nos vayamos de este lugar, o las autoridades nos encuentren aquí agazapados. He encontrado a una chica, bueno, a una mujer. En realidad, a su marido lo mataron algunos de los hombres de Odriscol. Algo horrible. ¿No hay más? No hay más. Uh, me meto otra vez para adentro ahí corriendo. ¿No hay algo para comer? ¿Me puedo sentar? ¿Y el dinero está, bueno, en Blackwater? Yo creo que eso. Y ellos no saben que nos vayamos. Ah, bueno, puedes esperar. No nos fuimos ahí, José. Estoy consciente de eso. Y ellos no deberían saber. Vamos a levantarnos. Vale, ya tenemos primeras misiones, ¿no? Ok. Yo quiero armas, ¿cómo consigo...? Ah, basta. Creo que podía pillar varias misiones a la vez, ¿no? ¿No? Vamos a morir a la muerte aquí, señor Morgan. Estamos bien. Tenemos algunas canas de comida y una rabia. ¿Por qué? ¿10, 12 personas? Cuando yo estaba en la nación. No quiero escuchar sobre lo que te hiciste en la nación, señor Pearson. Nosotros nos dejamos en el marido por 50 días. Y tú, infelizmente, sobreviviste. Ok. Ok. Cuando nos salimos de Blackwater, no pudimos encontrar los almacenados. Pero cuando los agentes de gobierno están a la nación, a veces los colegios de comerse necesitan ser cortados. Nosotros sobrevivimos. Siempre tenemos. Si necesitamos, podemos comer a ti. Tú eres el más duro. Yo le enviaste a Lenny y Bill a la nación, y ellos no encontraron nada. Bueno, Lenny es más en el libro de aprender que la nación. Bill es un tío. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Espera un segundo. Hold on. Here. You need some meat out there. Assorted salted off. Assorted salted off. Starving will be preferable. Mister asaladas. You can't go, honey. So no sé, puedes comer. Listen in YouTube. Look at this game in those hills I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Qué aburrido era la vida de antes, ¿no? O sea... You take this. I can't use it and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun. And we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn. I imagine. Me acabo de llamar viejo, hijo de puta. Pero... Ya, paoy. Cantaloso. O sea, buscando el árbol. No sé por qué no me dejas sacarlo. Bueno. You reckon we're gonna find something to kill? It ain't no Driscoll? Huh. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's used off a bit. They'll be needing to feed. We'll head up this way. Find some higher ground. Al principio es eso. O sea, al principio me está... Me está... Me está... Me está costando el principio porque es eso. Estás obligado a seguir unas misiones. Estás obligado a llevar un rumbo establecido. Pero porque te tienen que enseñar lo típico. Ya suelto. Son las 7, quizá 7 y media o 8 lo dejemos. Yo tengo que hacer cosas también. Pero no ha sido eso. O sea, tendría que haber tenido el Redemption instalado de antes. Pero pensaba que el Redemption me quedan por lo menos 3 horas. Y de repente lo ha acabado en 50 minutos. Vamos allá. Vamos allá. Vale, ahora empieza el tutorial de caza, ¿no? O sea, cuando te diga, bájate del caballo. Pero si que si sabes por qué... Ahora se puede, ¿no? Puta. Es el rastro, ¿no? Pues enséñame. Arras del caballo. Prefiero tenerlo ahí. ¿Por qué? Porque me sale a la punta de los cojones. Es el rastro, ¿no? Más. Bach. Y voy a la punta de los cojones. No lo voy a hacer. Va, aquí está. la visión de cazado. Visión de cazado. Porque se va... ah claro, porque pierdo el rastro. Aquí está. Es que no me lo perdí yo. No me jodas. Oh, aquí. Mierda. Puta. Te voy a pegar un disparo en toda la sim que te vas a cagar. Ahí tenemos que seguirlo aún. Me cago en la puta. Claro, cuanto más lejos se vaya, más vamos a tardar en cargarlo al... Aquí hay otro rastro, pero bueno. ¿Dónde está el puto ciervo? Ya te he visto, perra. Ya te he visto. Me voy a pegar un tío en toda la sim con esto. Todas las paredes de mierda, el ruido y las tripas. Esta sí. Ay, que no puedo, que no puedo. Bueno, 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 bueno. ¡Hala! Un tiro, coño, Arthur. Dos, no está nada mal. Lo que pasa es que uno va a tener más plomo que carne. Este ha sido certero. ¿Qué hago contigo? Ah, que no lo he matado. Sí. Vale, vente conmigo. Vente conmigo. ¿A cómo se le ponen los labios? ¿Por qué no sabéis llevar así? Porque yo no. ¿Qué le pasa en el ojete? Hombre, a ver, que acá está recién muerto. No tiene que tener un ojo blanco. Si tiene un ojo mal. ¡Hola, guapo! Si tiene un ojo blanco. Escúchame, mira el ojo del ciervo que le acabo de matar. Este ciervo está enfermo. Vamos. Vale. Vámonos. Que vamos a comer. ¡Ay! Los mato. ¿Qué coño es eso que marca allí? Ah, la misión. Que este juego es ultra bonito. Que sí, que sí. Que este juego es una puta maravilla. Es una puta obra de arte, la verdad. Pero... Es verdad, llevar el ciervo en el... Yo... ¿Y los testículos? Esos tienen cogido el caballo, ¿no? Luego le recogen... Cuando llevemos al caballo a la peluquería, le ponemos una cola corta. Y le vemos los testículos al caballo. Sí, eso pasa. Sí, sí, sí. Ya sé qué pasa. Los testículos que... Que bajan y suben. Que tienes que... Es que, Garro... Tú no te has pasado el juego entero, ¿no? Por ahí. Sí, te... No. Pues... Ten cuidado con los vídeos. Ahora de momento voy hablando de esto. Demasiado largo. Ah, pero ¿no te lo vas a acabar? O sea, te da igual a que escucha de spoilers y eso, digo. Igual entonces, puta madre. Me lo quiero acabar. Te refiero, te lo quieres acabar, pero que te da igual que escucha a lo mejor un spoiler del juego. Sí. Sí. La última cosa que esperábamos. ¿Qué es lo que hay con tus discos? ¿No has hablado con ellos? Yo supongo que... No hemos salido mucho en los últimos seis meses. Lo quiero no escucharlo. Como lo de... Lo de Doctor Who, lo que me solté así de golpe y todo en plan de... No he escuchado mucho hablar sobre ellos. Bueno... Hemos estado extrañando los discos con ellos por años. Un gran juego. Un maldito. Y su líder, Calm, y Dutch, van a volver. Y no en una buena manera. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Tata. Que quiero ir por el hielo. El hielo no se rompía, ¿no? Pero fue sin querer, Corey. Y seguimos siendo amiguitos. O sea, solo te dije uno de los más... Bueno, 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 bueno. ¿Qué coño? Tiene mucho de carne en él. Tenemos suficiente aquí. No necesitas apuntar nuestra suerte. Debe ser muy hungry. Estás bien de vuelta. ¿Qué estás haciendo? ¡Ayúdame a matar al oso! ¡Que ya viene para acá! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Ay, que lo coge! ¡Que lo rajo, que lo rajo! Pero tío, ¿que esto que es el renacido o qué? ¡Cole! Venga, que le pega dos tiros, tres tiros en la puta cabeza. Venga, buen dios. Falta mucho para el oso, ¿no? Que yo me quiero cargar al oso, ¿eh? Dicele un poco más, Charles. Dicele un poco más, Charles. Dicele un poco más, Charles. Ya no va a aparecer el oso en tuyo, ¿no? ¡Bah! Dicele un poco más. Y para un hombre con un padre negro y una madre indiana, eso no es normalmente el caso. Bueno, necesitamos ahora. O nunca. Bien. ¿Y cuánto tiempo has estado con estos chicos? ¿Por qué no has salido? Me? 20 años, algo así. Desde que yo nací... 20 años. Sí. Víjulo al caballo... Vínculo, perdón. Dime un poco de otras cosas, él y Hosea. Estoy seguro. Me salvaré. Sabe a la mayoría de nosotros. Por eso es por eso que tenemos que estar con él en este caso. Él siempre nos ve bien. ¿Va a aparecer el oso ahora? ¿Cómo está ese nuevo hueso? Está bien Lo hará por ahora Me aprecio que te metí a tomar a Taima la otra noche Ella es una fuerte Ha sido tan difícil en los huesos como en el resto de nosotros No sé qué haría el ducho si algo sucediera a la Count Lo mismo con Bill y Brown Jack Él es un maldito, miserable Pero él ama a ese hueso Espero que todos lo lleguen Yo quería el oso No me parece correcto Atar caballo Uh, se está yendo a la puta al directo No sé por qué Pero bueno compañero, te acabas de cagar en mis botas Tío No tenías otro puto momento para cagarte No, tienes que cagarte cuando estoy yo ahí Mira qué pedazo de... Estás enfermísimo Eso no es sano Toma Ya te cargarás tú Es más guapo El barrio entero para ti reina Lo sé Pero el caballo me ha cagado en las patas Tío No coges este comida pero soy romputo borracho de mierda Sí, hombre, te agachas tú, perro Estima que te traigo la comida Qué tal, hoy había usado la comida Hoy no he tenido clase Hoy me he quedado en casa Los miércoles tengo asignatura de la vida No, 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 no Vamos a ver cómo lo destripa Quiero verlo Tío No me gusta ver eso No, a mí tampoco O sea, ese ciervo no me lo como yo Una tolla Dame comida en lata, si hace falta A ver Haz clip de eso Porque me ha llevado una sorpresa que flipas Dame el rifle 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 Pero bueno Tío, ¿por qué no lo lleváis a una esquina Entre todos, le pegáis cuatro tiros Y luego decís, no, lo han matado los como Driscoll Me duele, ¿no? ¡No! ¡No! Vale, pues a matar putos cabrones, ¿no? Intuyo. Perfecto, cinemática, ya no tengo que cabalgar. Me gusta cabalgar, ojo, en el que este juego es impresionante, pero yo que sé, de vez en cuando, en plan de, cuando tienes tu libertad, cuando estás obligado a ir a X lugar. Uy, 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 que se me va. Vamos a reventarnos. ¿Estás bien, Dutch? Claro. Escucha, sé que no pensaste mucho de mis ideas recientemente, pero este es el correcto. Vamos a reventarnos. Ok. Sabes que tengo tu destino. He aprendido hace mucho tiempo que te atacaste a Colmo Driscoll. Espera por él, y las personas que te amabas van a morir. Este conflicto entre tú y él, tiene que ser colocado, de una manera o de otra. Será. Algunas cosas puedo olvidar, otras cosas puedo olvidar. Lo mismo, el ciclo de siempre, la venganza. Como un de las tofas. No trae nada bueno. No, no. Oye, dicen que estaba cerca del mar, así que debemos estar cerca. No. No. ¿Cómo que idiota? ¿Te reviento, puta? ¡Hola! ¡Ale, sigamos a este cabrón! ¡Ah, que tengo que... ¡Ojo! Pero bueno, que yo quiero mi arma, que no llevan... Pero bueno, compañero. Que no llevamos armas. ¿Son los mismos prismáticos? Exactamente los mismos. ¡Vaya! ¡Ahí parece haber uno! ¿Ese es el jefe? ¡Sí! ¿Quién está hablando? Pero bueno, que le está bofeteando. Parece que... ¿Deberíamos ir a comprarlo? No. ¿Volvamos al caballo? Yo soy la mano derecha de Dutch, entiendo... No me acuerdo. Creo que sí. No sé si eso sea, soy yo. Bueno, para allá, coño. Está con las flechas y todo. Lo voy a cargar. Es el puto llanero solitario, cabrón. Es el mismo lugar para llevarme al mismo camino que Bill y Mica. Como tú dices, la reventación es un lujer que no podemos obtener. Sí, no sólo no seguro de que me acordaste. A ver, gil. Pasa, pasa, que te sigo. ¿Puedes darte un poco de vidilla? A ver, tampoco... Como tengamos que bajar una montaña entera así, pues nos llevamos por lo menos otros 20 minutos. 7 y media, no, perdón, 34. Bueno, 7 y media, perdoneando. Supongo que acabaremos esta misión y lo cortamos. Es que es realista de cojones, en plan de no la lleva encima, la lleva aquí. No le cabe a ningún lado y la lleva a la mano. Rápido, dice, ahora. Corre, coño. Vamos a pegarle flechas. afagó uno en la cabeza, va a ser más se baja por la flecha es que claro, a Helda ya se que me lo pudiera agarrar primero vale pues, he olvidado de esta mierda ahí estamos allí, allí, allí coño vale vale no está que no lo veía voy a saquear como un cabrón esto es lo mejor de Red Dead o sea, te los cargas a todos y los saqueas tónico milagroso eso es bueno no sé de dónde vienen los podéis cargar a vosotros y yo mientras me voy a saquear que luego muere uno de estos cabrones y se me jode la misión que tris, que tris, que tris ¿dónde estás? ahí estamos porrao vale, a saquear puta madre que luego vas mal de todo o sea, no me jodan que explicaciones tengo que dar o sea, que digo estaba yo pensando en plan de a ver si van a decir algo, pero que por culo o sea, si nos gusta ya sabéis si que no que no que no veje ni que no vejea me deje saquear me deje saquear después de que a la matanza que sepáis que va a pasar esto o sea, es lo que toca y de hecho también los caballos los saqueo y todo estos no, porque no son nuestros pero apelda ya lo he visto de lejos ven aquí compañero ¿qué tienes aquí? uy ¿por qué no puedo? es inmortal ¿qué le pasa a este caballo? que quería saquearlo, coño no me dejas saquearlo no me dejas saquearlo si hombre, el disparo en el culo de donde sale venga ya falsos en mi defensa tengo que decir que me he acercado a poder saquearlo no me deja el juego Objetos ¿Cuánto chupita hago de esto? ¿Se acabó de tener un jeringazo? Me voy al espacio muerto 2 Un besazo Ah, y todo para eso Antes aquí habíamos visto Para mí Uh, un purito No podéis llevar a enseñar este objeto El otro día vi un... ¿Qué fue? O sea, una comparativa De lo que es el dólar americano de antes Y el dólar americano de ahora O sea... Un dólar americano antes Era como 33 33 dólares americanos de hoy en día Era pasta Era pasta La va a ver el tema ¿Vamos a ver el tema? ¿Vamos a ver el tema? Creo que sí, boss Hemos encontrado esto en uno de ellos Gracias Esto es perfecto Oh, sí Interesante Esto es algo sobre el tren que se iba a robar Ese cambio de atmosférico que habéis visto ahí En plan de Levítico-Hongwell Porque es un personaje importante de la historia Lo que pasa es que había perdido el rifle O sea, yo lo reconozco O sea, ni me hubiéramos Yo me acuerdo cuando Cuando iba a salir el Red Dead Redemption 2 Que decía O sea, fue cuando Sí Fue cuando iba a salir En plan de Levítico-Hongwell Quizá le habían traducido o algo así Porque estaba leyendo en plan de Que posible traducción al castellano Red Dead Redemption 2 En plan de Nunca he entendido por qué no lo han traducido Pero Los de Rockstar son americanos Y en plan de América 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 grande y libre ¿Sabes lo que quiero decir, no? Que los americanos Quieren unos huevos que se los pisen Pero bueno Rica Aquí es donde nos encuentro Aquí son dos personas ¿No? Ven aquí Está cabronazo Me voy a pegar un tiro al caballo Me voy a pegar un tiro al caballo Espérate un momento ¿Eres inmortal? ¿Por qué eres inmortal? Ah, pues no es inmortal No es inmortal El otrisco lo ha muerto Perfecto Vamos a cargaros al puto caballo Y ya está No sé qué está pasando Fuera de mi habitación Me parece que se está liando bastante Déjame pegarle un tiro al caballo Que te voy a echar para atrás Me parece que se está liando bastante Me parece que se está liando bastante Ya está Quierecito Pero no le pegues La paca A la que tienes Si te me pones tonto Te he pegado dos tiros Aceite para armas Uh, no es mala ¿El forja de este? Sí, sí Te he confundido Te he confundido No puedo, ¿no? No puedo Me va a pegar una paliza Porque no le das un buen susto aquí A las afueras de todos En plan de Yo que sé Le das un puñal en la rodilla Si la rompes Le dices Si no le cuentas todo Al que te vaya a preguntar Voy a entrar yo A tener que preguntártelo Es una buena manera De interrogar Esto está tan mal Como parece E ahora ¿Vale? Sí ¿Vale? Si Es una buena manera Toda luna No sé No sé Lo real Hay Sin Sin Lo ¿Vale? 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 No 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 ¿Vale? ya hemos llegado, pues si lo vamos a ir dejando por aquí, total ya hemos llegado a un buen puesto venga aquí, vamos a hablar contigo bueno, depende de muchos factores, la verdad me gusta escuchar, me gusta que me haga hablar, no ahora, vamos a traer su vida padre, señor Williamson, te arregle a este malo a un lugar seguro, nos vamos a hacer un malo primero tengo un malo, amigo, que agarramos amigos, que necesita agarrar, salvar amigos que necesita salvar y que alimenta, que necesita alimentar, vamos a descubrir lo que necesitas vale pues vamos a dejarlo por aquí es un buen puesto creo que es la tele o sea no es ni mi familia es la tele que la tienen alta de cojones dutch being dutch he is busy making plans and dutch being dutch those plans involve robbery and dreams i thought you was reading him his last rights now i see you're introducing him to your other passion i'll mind you to show me some respects mr morgan mind away reverend you're still here then oh yeah and you'll pay me but for the moment just rest arthur i think it's time for the train want me to come of course i do but look out i was always ugly dutch it's just a scratch no lie still son hello abigail dutch jackie the boy wanted to see you john he's seen me now what's left of me what about you guess i was hoping to see a corpse but your time you'll see plenty of them you're a rotten man john marston he's an idiot abigail we all know it now railway men bill now you ride ahead and set the charge at the water tower just well otra luz ya menos mal no why are we doing this weather's breaking we could leave i thought we was lying low come on what do you want from me josea espérate es que estoy escuchando un montón josea we're living look at me we're living josea en teoría ya no se debería de escuchar y digo en teoría porque es en teoría pero cualquiera lincea todo va a durar la madre you fancy heading back there no listen Dutch i ain't trying to undermine you i just i just want to stick to the plan which was to lie low then head back out west now suddenly we're about to rob a train what choice have we got leviticus cornwall no joke Dutch who is leviticus cornwall he's the big railway magnet sugar dealer oil man well how good for him sounds like he has more than enough to share Dutch gentlemen it is time to make something of ourselves get your horses ready we have a train to rob vale ya podemos guardar por aquí puede entrar online no frío no me va a dejar un mes 10 pavos oye pues no es mala mejor valorada 12 un pago anual equivalente a 5 euros al mes no es tan mala como parece la verdad pero claro es que yo esto no lo uso no lo uso realmente el internet quizá me pille el mes de quizá me pille este el pagar un mes por internet por probar el online pero supongo estas navidades son más adelante bueno que lo vamos a dejar por aquí así que como decimos siempre chao chao